El alma vacía, tiene negro el corazón Que en ojos claros por la oscuridad se le ven los ojos Dijo que estuve en el cielo de tu piel Dime quién te odió pa' romperlo a él El corazón oscuro, neblina, melina Se viste de negro porque le combina con el corazón Y fue culpa de ese cabrón Juega con los hombres como platicina Porque lo buquea como anfetamina Nadie le dice qué hacer, un hija puta de Carolina El corazón oscuro, neblina, melina Se viste de negro porque le combina con el corazón Y fue culpa de ese cabrón Juega con los hombres como platicina Un culo vigente como Carolina Todo el mundo le quiere meter Y busca como la codeina Lo hecho está hecho El corazón negro en el pecho Hago de la mía si sospecho Porque con estas curvas nadie lo sigue derecho Él dice que yo soy su mami Por eso es que yo le dispecho Él es como yo que estoy hecha Y él tiene la funda, sea que está hecho Porque estás en esta Mi cara de amarga te molesta Comunico, me ves contenta Brincándote encima con las botas puestas Baby, baby, doll Prada Yo soy más, sabes que encantada Que me regale la máscara Y termine dándome con el bicho en la cara Que rico se siente Chicharo y mentirnos de frente Que soy su primer artista Que chingar conmigo es algo bien diferente Bustero Actúo como que le creo Yo soy su demonio, su muñeca, Diana Bell Brincándole encima con los pantas en cuero El corazón puro, neblina, merlina Se viste de negro porque le combina Con el corazón Por culpa de ese cabrón Que va con los hombres como plasticina Un culo vigente como Carolina Todo el mundo me quiere meter Un hije puta de Carolina Una perto se queme, la baje con agua Fiji La deje to moja sin escuille Tamo quemando verdín y el Luigi Los pantas costaron dos mil son origi Blanquita, chiquita, el pelo hasta la teta Dice que rico puñeta Se pone en cuatro y le vacío el bicho Como en guerra vacío mis dos pesas Viene Grita toda la noche y dice Que es natural pero quiere hacerse Cuando la gravita frente al espejo crecerse En caro no va a verse Cuando me lo mama me mira con cara de puta Si sola pestaña dice que se toca pensándome cuando se baña También ni que es mía pero no me engaña La baño de leche y champaña Los cristales entre el humo y gemido se empañan Ella no lo quiere en la cabaña Lo quiere en el ye de camino pa' España El alma vacía tiene negro el corazón Y un ojo claro para la oscuridad se le ven los ojos Yo que estuve en el cielo de tu piel Dime quién te odio pa' romperlo a él No lo juro Neolina Merlina Se viste de negro porque él me combina con el corazón Juega con los hombres como plasticina Un culo vigente como Carolina Del mundo me quiere matar una hija puta Carolina Tío Asinizio Question Despertar Lespertar